Familiares del reo político Wilfredo Brenes denunciaron que autoridades del Sistema Penitenciario Nacional les prohibieron las visitas y la entrega de paqueterías para el reo. Aseguran que esto forma parte de los maltratos que reciben cada vez que van a la cárcel. Agarraron mi cédula, agarraron el carnet y sencillamente me dijeron que me hiciera a un lado, llamaron no sé a quién y me querían tener como horas ahí esperando como siempre lo hacen. Yo les dije, yo no puedo esperar aquí mucho tiempo porque yo ando pagando a un señor, el cual yo ya no tengo capacidad para pagarle tanto tiempo es que me esté esperando. Como a la media hora me responden y me dicen, miren, me dicen, va a quedar un momento la cédula y el carnet con nosotros. Yo le dije, no, deme la cédula y si usted quiere hacer con el carnet, haga lo que usted quiera. Me quitaron el carnet y me dijeron que no tenía autorización para ver a mi hermano ni él para ver a ningún familiar. Como también no hay autorización para que se le pasen los alimentos que él debe de tener para que él pueda mantenerse en este lugar. Le quiero hacer saber al señor Daniel Ortega que deje de seguir violando los derechos constitucionales que todo reo debe de tener, en especial si son reo político, porque ellos sí son reo político de este gobierno. Aquí a todos los familiares de los reos políticos nos tienen amenazada, nos tienen intimidada. Representantes de la CPDH aseguraron que esta acción es completamente violatoria a los derechos fundamentales de los detenidos, principalmente porque se sabe que las autoridades penitenciarias no cuentan con los recursos suficientes para atender las necesidades de los detenidos. Esta persona actualmente no tiene las medidas ni los medios para poder sustentarse dentro del sistema penitenciario. Hay que dejar claro que el sistema penitenciario no cuenta con las condiciones para proveer ni de agua potable porque el agua que se encuentra dentro del sistema penitenciario está contaminada. Y son los familiares los que proveen una agua embotellada o agua purificada para que estas personas puedan subsistir y mantenerse durante el tiempo que estén privados de libertad. Es lamentable la situación que se está dando en el sistema penitenciario. Nosotros vamos a interponer una carta ante el Ministerio de Gobernación al sistema penitenciario y de igual manera vamos a hacer de conocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero dejar claro que Wilfredo ya tiene y ya cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión. Por lo tanto debería de ser una prioridad para el gobierno mantener la integridad física de este privado de libertad. Marcos Medina, Noticias 12.